Radio Diferente y el Jitomatazo. Iniciamos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo soy Francisco Avilés y estamos iniciando el Jitomatazo sin censura a través de los micrófonos de Radio Diferente. Ya nos encontramos en este momento enlazándonos con todas las personas que nos están siguiendo a través de la señal del jitomatazo punto com y por supuesto, como les hago mención, de Radio Diferente. Bueno, el día de hoy vamos a tener una serie de enlaces telefónicos con las personas que nos han solicitado espacios, que nos han estado solicitando que les podamos brindar la atención y esto se debe a que, por ejemplo, hay una familia de la Ciudad de La Paz que está solicitando nos pudiéramos apoyar. Nos hicieron llegar vía inbox una información de un jovencito, de un valiente jovencito, de tan solo 18 años de edad. José Manuel está en la Ciudad de La Paz en una situación bien difícil de salud. En un momento más, nos vamos a comunicar con la familia para que nos pueda comentar al respecto qué está ocurriendo. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención el día de hoy que nos contactaran. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones solicitamos abiertamente que alguien pueda brindar algún tipo de apoyo económico o en especie. El día de hoy, esta familia, tomando en cuenta la situación tan difícil que hay en Baja California Sur, se ha unido con otras personas más para ofrecer un producto que usted podrá adquirir, que seguramente le va a encantar, pero que podrá servir para darle un apoyo económico a este jovencito. No nada más se trata de dame, dame, o qué podemos sacar de esta situación, sino se trata también de lo que podemos disfrutar, como nos decían durante la llamada telefónica que tuvimos con ellos. Y es precisamente en este momento que nos vamos a enlazar con este número de teléfono que nos proporcionaron para que sean ellos los que nos estén platicando y comentando de qué se trata todo lo que les estoy haciendo mención. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habla Francisco Avilés del Jitomatazo Sin Censura. ¿Con quién tengo el gusto? Con Tonansi Real. Don Nancy, muy buenas tardes. El día de hoy le estaba platicando un poquito a toda la gente, a todos los seguidores del programa, que están haciendo una extraordinaria labor en apoyo de un valiente jovencito de tan solo 18 años. Así es, de nombre José Manuel Camarillo Ortega. ¿Por qué no nos platicas de qué se trata esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con José Manuel? ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes por apoyarlo? Mira, les voy a platicar un poquito desde que José Manuel era chiquito para que lo conozcan un poco más. Gracias, por favor. Este, miren, a la edad de seis meses que él había nacido se le detectó, este, sordera. A los dos años y medio fue diagnosticado con un autismo severo no verbal. Este, pues conforme fue pasando el tiempo, pues iban saliendo, este, cuestiones meramente de autismo. Hace seis meses se dieron cuenta que en uno de sus testículos había formado un tumor. Este, pues obviamente se llevó al, al doctor, se le realizaron estudios y en los estudios salía simplemente que era una calcificación parenquimatosa. Esto quiere decir que simplemente era una acumulación de calcio en los tejidos del cuerpo. Este, pues obviamente se siguió llevando a consultas, consultas de rutina. Entonces, el 22 de febrero, en una de las consultas, le comentaron a su mamá que los niveles tumorales habían avanzado y que era necesario una cirugía para extirpar el tumor y el testículo. Entonces, obviamente, pues su mami entró en, en, en un shock, este, en una desesperación y se llevó a cabo la cirugía el día 8 de marzo. Ya estando en el procedimiento, los doctores se dieron cuenta que había ganglios en el estómago. Se, se extirpó el, el tumor, se envió a biopsia y, pues se le hicieron tomografías al, al joven. Este, él resultó que era cáncer testicular con metástasis en estómago y pulmón. Bueno, actualmente, él está recibiendo quimioterapias. Eh, ahorita empezaron el día lunes. Este, van a ser cinco, cinco, perdón, quimioterapias, este, seguidas y se van a descansar dos semanas. Nosotros empezamos a hacer este, este movimiento de, de venta de, de donas que amablemente, este, y estamos completamente agradecidos con, con Red Autismo de San José del Cabo, los cuales desde un inicio, este, nos brindaron su apoyo y nos respaldaron en la propuesta que nosotros habíamos puesto sobre la mesa para recaudar fondos. Este, pues, ¿qué más les puedo, les puedo decir? Mire, estamos totalmente agradecidos con, con todas las personas, con diferentes organizaciones, tanto deportivas, como a todos los pequeños empresarios de la ciudad de aquí de La Paz, este, por la respuesta que hemos tenido hasta el momento, que la verdad, este, este, nosotros no, no podemos creer el, el gran alcance que tienen las redes sociales. El, el hecho de, de que un solo post, en este caso, que, que se pidió, se pidió la ayuda, este, nosotros siempre con, con el objetivo de, de no pedir regalado nada, sino simplemente, este, era, y lo pusimos en los spots y lo seguimos, este, teniendo en cuenta que, que se oye como campaña comercial, ¿no? Que, que ustedes ayudan a, a José Manuel mientras disfrutan una ricadona. Entonces, queremos invitarlos a, a que nos ayuden a, a seguir nosotros ayudando a, a José Manuel en, en, en el tratamiento, él está echándole muchas ganas, este, su mamá, su familia, las amistades, este, pues estamos, este, dando todo de, de nosotros en tiempo, en, en ayudar, en, en vender, en acomodar, en todo para que él pueda salir adelante de, de esta enfermedad, que sabemos que es una enfermedad muy complicada. Así es, pero hay una cosa muy importante que hay que destacar, ustedes se encuentran en la Ciudad de La Paz, pero aquí en Cabo San Lucas, para toda la gente que quiera, eh, cooperar y sumarse a esta ayuda tan, tan hermosa que están llevando a cabo ustedes, ¿a dónde se pueden acercar a comprar estas donas? Mira, nosotros estamos, este, levantando pedidos toda esta semana. Eh, ya nos organizamos, eh, como comento, dentro de las amistades y la familia de José Manuel, nos hemos organizado, este, para llevar las donas a donde sea necesario, ya sea San José del Cabo, Cabo San Lucas, aquí en La Paz, también hemos tenido muy buena respuesta de Ciudad Constitución, entonces nos vamos a organizar para llevar. Ahorita, eh, los pedidos, nada más nos está levantando Montserrat, que tiene el número de teléfono 612-14-829-82, y su servidora, Tonanti, que es el 612-22-01523. Nosotros, las donas van a llegar aquí el día primero de mayo, este, ese mismo día salen a, a las ciudades que, que tengan que salir, este, y ya nos estaremos nosotros comunicando directamente con, con, con los compradores, este, para decirles lugar y hora exacta para que puedan ellos pasar a recoger sus donas. Excelente, excelente labor la que están llevando a cabo ustedes. Eh, el costo de las donas para que la gente sepa y pueda comunicarse. Tenemos lo que es la caja de docenas de donas surtidas, está en 220 pesos, y tenemos las donas glaseado original, que está en 160 pesos, igual con 12 piezas cada caja. Ok, todo esto es en favor de este valiente jovencito y de su mami, de José Manuel, quien está batallando por salir adelante de todo lo que le ha venido encima. Así es, él está luchando con, con todo para, para salir adelante, su mami también, su papá, toda la familia, amistades, este, cercanas, estamos, pues, tratando de aportar un poquito, y la única manera que nosotros vimos para tratar de, de aminorar lo que es esta enfermedad, pues, fue atacándonos, como lo repito nuevamente, a Redautismo, San José del Cabo, para que nos ayudaran a hacer esta, este, recoleta. Excelente, excelente labor. Bueno, queremos agradecerte que nos hayas recibido la llamada. A nosotros nos hicieron llegar este, lo que ustedes pusieron en redes, y nos pedían que lo pudiéramos publicar, pero nosotros quisimos ir un poquito más allá, y que la gente tuviera una información más completa. Por eso es que el día de hoy les pusimos al tanto, por medio tuyo, para lo que se trata esta situación, y lo que se va a buscar en beneficio, y de quién. Te agradecemos mucho que nos hayas respondido la llamada. Y muchísimas gracias a ustedes por el interés de ayudar de esta manera a José Manuel. Gracias a ustedes, un abrazo, y estamos muy pendientes, ojalá que sea una muy buena venta. Muchísimas gracias, y los esperamos con sus llamadas y mensajitos para levantar pedido. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Se trata de una labor humanitaria, es una labor muy bonita la que están haciendo, en favor de José Manuel, un muchachito de 18 años, tiene autismo, y aparte, si no fuera suficiente, pues le han detectado una serie de situaciones, cáncer, y de verdad que debe de estar su familia echándole todas las ganas del mundo, por supuesto él también, y esperamos, esperamos que de verdad usted se sume a esta buena obra. Ya escuchó los teléfonos, cuando termine el programa usted lo podrá volver a escuchar con toda calma, y el teléfono, se lo repito rápidamente a la persona con quien acabamos de llamar, es el 612-220-1523. Ella le podrá dar toda la información que usted necesite, y por supuesto vamos a seguir adelante, cooperando desde nuestra trinchera, con todas las causas que se presenten, pero una cosa muy importante para nosotros en el jitomatazo, es muy importante que únicamente seamos la plataforma. Nosotros no recibimos dineros, nosotros no recibimos en especie, nosotros únicamente le damos el norte hacia donde se necesita la viuda, el apoyo, y es usted directamente, seguidor del programa y ciudadano común, el que se contacta con estas personas, y es de mano a mano la ayuda que llega. Porque esa es la mayor transparencia que nos ha caracterizado, no recibimos lana, no recibimos ni apoyo ni nada, para que una persona pueda llegarle a ellos. Únicamente usted, y mejor que usted, para poderle entregar esto. Hoy hay una nueva misión para toda la gente que guste cooperar, hay un muchachito que necesita mucho apoyo, su mamá, su familia, ellos no dijeron que sean de escasos recursos, pero tienen todo el derecho de poder solicitar el apoyo, pero no están pidiendo regalado, no le están pidiendo que le den, le están diciendo, te vamos a ofrecer un paquete de donas muy rico, y tú sabrás, mientras la degustas, que hiciste una buena obra, qué mejor que ese hermoso sabor que le pueda quedar. Vamos a seguir adelante con todos ustedes, estamos en el Jitomatado Sin Censura, vamos rápidamente a un pequeño corte comercial y regresamos, porque vamos a tratar un asunto muy delicado. ¿De qué se trata? Pues lo que está pasando en las escuelas, según lo que algunas personas nos han dicho, el responsable René Hernández no ha querido ni contestar el teléfono, en un momento más le vamos a marcar, y estamos seguros que tendremos una respuesta favorable. Regresamos en un momento. Queremos que tu denuncia llegue a su destino y tenga una buena solución. Escríbenos en nuestra transmisión de Facebook. Quédate con nosotros en el Jitomatazo. Regresamos. De lunes a viernes a las diez de la mañana, tienes una cita con Estela Rivera en Vida Diferente, un programa con temas de interés, actualidad, salud y bienestar, guiado con especialistas e invitados. Escucha Vida Diferente, tu espacio íntimo para mejorar tu calidad de vida. En RadioDiferente.com, una radio para todos. Radio Diferente, más digital que nunca. Más digital que nunca. ¿Cuál sería el regalo perfecto? Uno que no necesite baterías, que sea bajo en calorías, que funcione sin internet, que se pueda llevar a donde sea y sea fácil de envolver. En Librería Rivera tenemos el regalo perfecto. Encuentra nuestro punto de venta más cercano visitando nuestra página, libreriarivera.com. También búscanos en Facebook o llama al celular, 624-157-9611. Los libros son un regalo para toda la vida. Ah, y que sirve para nivelar mi sillón. Librería Rivera. Maderas y Herrajes Dimar, líder en ventas de maderas finas, herrajes para muebles, cubiertas para cocinas integrales, barnices, maquinaria y todo lo que el carpintero necesita. Además, contamos con excelente servicio de entrega. Visítanos en Prologación Leona Vicario, Colonia Lagunitas 1, en Cabo San Lucas. Llámanos al teléfono 17-322-94. Dimar, maderas y herrajes, embellece tu mundo. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en el Jitomatazo Sin Censura. Vámonos con los saludos rápidamente. Queremos mandarle un saludo a Leo Santana, Alicia Jacobo Martínez, que nos manda saludos. Por cierto, Bernalita, también le mandamos un cordial saludo. Doraluz Carvajal, Gelacio Martínez, un saludo para Guillermina Godínez Nava, Yamilet Sánchez, nos está siguiendo también. Leo Santana, gracias por los saludos. María Elena Castro Cruz, por supuesto, también a nuestro amigo Hernández, que está muy pendiente de lo que estamos presentando. Y bueno, como les hacía yo mencionar hace un momento, hay una situación muy crítica en el aspecto de las escuelas públicas aquí en Cabo San Lucas. Algunas de ellas han sido visitadas por los amantes de lo ajeno, se han robado el cableado, hay una situación, ya se hicieron algunos plantones a las afueras de los planteles, pero en este momento tenemos en la línea a una de las personas que ha estado viviendo esta situación de cerca, y es muy lamentable. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estamos alzando la voz una vez más para que se nos resuelva lo que es la situación de nuestra escuela, Efraín Ceseña Ceseña. Pues como ya sabrás, tenemos ya casi tres meses, vamos para cuatro meses a principios del mes que viene sin luz. Son más de 240 alumnos los que están en esta situación que no tenemos luz. Son ocho, ocho los salones que son afectados. No me damos pues que las autoridades correspondientes, el profesor René Hernández, nos dé respuestas del por qué, por qué nos están dando tantas largas. No es la primera vez que nosotros hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, es la segunda vez que nos dicen lo mismo. Ya casi, ya mérito en una semana, y pues es que no es justo, no es justo que nuestros niños estén en esta situación. El día de ayer ustedes hicieron algo a las afueras de la escuela. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer, Cintia? Pues, ya es como, ya estamos cansados, tomamos la decisión de cerrar la escuela. Tanto maestros como padres de familia, no, ya no podemos con esta situación, y pues, lamentablemente, tuvimos que tomar estas cartas en el asunto para ver si de esa manera nos dan respuestas. ¿Y a qué respuesta o a qué solución llegaron? A ninguna. Fue lo mismo, nos hablaron, nos dijeron que supuestamente las cuadrillas ya venían en camino, pues es hora de que todavía no llegan, desde ayer están llegando y todavía no se presentan a la escuela. ¿Los niños están recibiendo sus clases normalmente? Sí, normalmente están recibiendo sus clases. ¿Pero no hay energía eléctrica? Pero no tenemos energía eléctrica, es una decadencia, Juan, la escuela, en total decadencia, no tenemos luz, muchos de los salones no tienen libros porque no nos mandaron los libros, o sea, los maestros trabajan sin luz y sin libros. Ah, caray, ¿y la SEP tiene conocimiento al respecto de ello? Claro que tiene conocimiento, el día miércoles, si no mal recuerdo, tuvimos igual una reunión de padres de familia donde estuvo presente el supervisor de zona cuarenta y cinco profesor Miguel Espinosa y le hicimos saber todas las cosas que nos hacen falta en la escuela pero su respuesta fue la misma, que él no podía hacer nada porque él hacía las llamadas a las personas encargadas y que lo que le decían es que era ya casi o que estaba en trámite. Eso es todo. Es todo lo que nos dice. ¿Qué es lo que se tiene planeado para el lunes, para la siguiente semana? ¿Van a volver a hacer lo mismo? ¿O qué es lo que lo que han estado platicando entre padres de familia? Pues si no se nos resuelve esta situación para más tardar el lunes en la mañana, nosotros como turno despertino vamos a tener que tomar medidas drásticas, ya sea ir a hacer un plantón en el municipio, allá en presidencia, o tomar algunas de las avenidas para ver si de esta manera voltean a vernos. Ok, ¿qué es lo que está haciendo falta en la escuela es únicamente el cableado, son los libros, ¿qué más? Pues mira, son de 600, 800 metros de cableado los que nos hacen falta. Más, aparte no tenemos libros, pues es que es una batalla con todo entre libros, agua, la escuela está en total decadencia. Si te dieras una vuelta por la escuela te podrías dar cuenta que no está hábil para que esa escuela esté funcionando. Ese día le comenté yo al supervisor, me dijo, es que muchas de las cosas se compran de la cooperativa, pues sí, sabemos que hay dinero que sale de la cooperativa a la dirección, pero si hay cosas más importantes como que se estaba tirando el agua del drenaje, es obvio que el director va a utilizar ese dinero en cosas más urgentes, ¿me entiendes? Que puedan impedir algún poco de infección, Exacto. Muy bien. Bueno, claro que sí, algo más que quieras agregar, Cintia, en un momento más vamos a intentar comunicarnos con el profesor René Hernández, quien es el jefe de servicios regionales de la SEP, ¿quieres mandar un mensaje? Claro, le pedimos que por favor voltee y mire nuestra escuela que haga algo al respecto, él como superior de los maestros y el director necesita apoyarnos porque no podemos solos, o sea, es una, de verdad, es una vergüenza que no apoyen a los niños, esa escuela tuvo un gran rendimiento ahora en las Olimpiadas de Matemáticas y ni aún así él se digna a decir, ¿sabes que nos vamos a apurar un poquito para mandarles el cableado? no le pedimos mucho con que nos ayuden con el cableado las demás cosas son insignificantes al lado de la luz más que ahorita que ya viene el calor por favor profesor René Hernández haga algo al respecto claro que sí Cintia pues ya quedó tu denuncia hemos estado apoyándolos con la difusión de las denuncias ciudadanas que nos hacen llegar y no vamos a quitar el dedo del renglón vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra con los niños con la escuela y por supuesto con la ayuda que urge que ya llegue a Cabo San Lucas muchísimas gracias Juan estamos a la orden bueno muchísimas gracias Cintia estamos ahí muy pendientes de todo lo que vaya a estar ocurriendo con la gente nos dice Rita Blanco Ceseña saludos y esperamos respuesta respecto a la primaria Efraín Ceseña precisamente porque bueno pues ya es bastante pues molesto ¿no? porque hace poquito hicimos un reportaje de la escuela Héroes de 1847 en donde los padres literalmente se atravesaron en la avenida para que ya no pudiera circular ningún vehículo en protesta porque no hay cableado también se lo robaron no hay seguridad en los planteles en los periodos vacacionales los padres lo hemos dicho ya varias veces han intentado poner veladores pero por recomendación de la misma CEP de que no se metan en broncas porque en algún momento ya los han golpeado pues dicen que no que ellos se van a hacer cargo finalmente le echan la bolita seguridad pública seguridad pública pues ahorita no creo que cuente con suficiente personal como para destinar a un policía por escuela así que pues hay algo hay algo que se tiene que hacer y en este momento vamos a a buscar ponernos en contacto directamente con el profe René Hernández le estoy hablando en vivo en este momento para que todos podamos ver si es verdad que hay respuesta o no yo confío en que sí en que sí se dé esta situación si bueno muy buenas tardes profesor René Hernández Francisco Avilés estamos en vivo en el jitomatazo sin censura profe buenas tardes que pasó mi estimado Francisco a tus órdenes un saludo cordial gracias profesor pues mira hace un momentito estábamos aquí en el programa y nos pudimos comunicar con una madre de familia de la escuela Efraín Ceseña quien es el día de ayer bueno pues literalmente tomaron el plantel por la tarde en respuesta de que no les ha llevado no les ha llegado el cableado les hacen falta libros escuelas como la héroes del mil ochocientos cuarenta y siete sufre la misma situación con este problema de el robo de cableado profesor que nos puedes decir al respecto pues sí Desafortunadamente hemos sido víctimas de los amantes de lo ajeno en cuestión de cableado los rateros se han lucido han pasado por varios planteles educativos y pues bueno al parecer lo que más les gusta es el cableado y no se conforma nada más con llevarse lo que está en la parte interior sino también la exterior y también la subterránea entonces pues han modificado mucho sus métodos han tratado de abrir los registros no han tratado han abierto los registros y bueno obviamente no es una cuestión donde nosotros nada más estemos vigilándolos para ver a qué hora nos van a robar sino es una cuestión ya más donde la comunidad los cuerpos de seguridad los directores los maestros los profesores y los padres de familia a través de su asociación y a través de las de los consejos de participación ciudadana pues también es necesario que nos ayuden Francisco de verdad que a veces no hay velador que alcance y en ese sentido pues sí yo creo que a veces es bueno pedir ayuda a todos a todos los que puedan echarnos unos ojos ahí tengo buenas noticias la Efraín Ceseña si no es que hoy o mañana o en la tardecita ya están llegando de la cepa rehabilitar también en aires del cuarenta y siete fuimos atendiendo a los padres el día de ayer en la mañana que ellos estaban inconformes fueron atendidos personalmente yo el día de hoy ya no pude ir a platicar con el director de la Efraín Ceseña sin embargo pues que tengan la certeza de que van a ser atendidos hoy o mañana es nuestra nuestro objetivo y bueno pues la gestión de los recursos no es no es nada sencillo porque realmente lo que nos roban no son algunos miles de pesos son bastantes miles de pesos y bueno finalmente nosotros tenemos que hacer frente a todo el cableado a todo lo que es el calibre que se llevan porque a veces no es el calibre 12 ni 14 se llevan del calibre doble cero se llevan del calibre pues del que cuesta mucho y no se llevan un metro ni dos metros se llevan entre 50 100 metros 200 metros o sea no es un tema fácil porque ellos no roban mucho y van y lo venden por poco entonces es un tema también donde tenemos que legislar quienes compran ese cable robado donde tenemos que checar a donde va a parar eso que hacen y que nadie no observa pues son muchos temas Francisco claro que si profe con respecto a la queja de que no llegaron los libros en la Efraín Ceseña que nos comentas al respecto pues es muy importante porque al inicio del ciclo los supervisores tienen una estadística que mandan directamente a la jefatura del departamento de primarias ahí es donde se hace la planeación se hace la estadística de alguna manera desde la biblioteca y el almacén de la Secretaría de Educación Pública en la Paz se trasladan los libros a cada uno de los planteles y bueno yo creo que ahí sí tendremos que a través del supervisor canalizar esa necesidad y bueno pues solicitarla directamente a la Paz sabemos que el ciclo escolaría está bastante pues prácticamente avanzado sin embargo bueno pues yo creo que nunca está por demás solicitarlo y que nos lo manden pero generalmente esto se hace a través de la supervisión y a través de la jefatura del departamento de primarias de lo que haya tomado como decisión en este caso a la Secretaría de Educación Pública nos toca la responsabilidad de la rehabilitación y pues se va a hacer en cuanto se tengan los recursos en realidad a manera de presión nunca hemos tratado de solventar nada pero sí de las necesidades que hay en las escuelas y cuando no tenemos el recurso en la mano por ejemplo en el caso y no tenemos la cuadrilla especializada bueno pues nosotros tenemos que gestionarla directamente a la Paz y con la celeridad que nos den la respuesta ya pues es con la celeridad que nosotros damos una respuesta aquí pero las decisiones que cada profesor y cada padre tome pues ahora sí que ya es responsabilidad de cada quien ¿no? profesor ¿por qué no se considera el hecho de poder junto con los padres de familia junto con las autoridades como le hiciste mención desde un principio el poder tener un velador permanente en los planteles yo tengo entendido algunos padres de familia nos mencionan que la CEP les dijo no se metan en este asunto precisamente los de la escuela héroes del 47 ustedes no pongan ningún velador eso es asunto de nosotros y finalmente ni uno ni otro y autoridades pues no tenemos muchos policías como para que nos podamos apoyar con ellos mira la figura del intendente dentro de las escuelas específicamente en el nivel primaria no lo tenemos los maestros lo saben y lo saben muy bien no es una cuestión de que no se quiera o no se pueda simplemente no existe la figura dentro del organigrama de una primaria inclusive a nivel nacional lo que hemos tenido históricamente hablando es que los padres de familia se organizan y de alguna manera le van buscando aquí los directores siempre han buscado la forma de cuidar sus planteles y bueno en este momento la secretaría antes de salir de vacaciones coadyuvó con alguna contratación de algunos veladores pero bueno finalmente también la organización escolar que se da al interior de cada plantel pues también mucho depende de la cabeza que los organiza y como los dirige y de como se involucran vuelvo a repetir los padres de familia los mismos maestros porque una escuela es de la comunidad desde ahí debemos de partir ¿no? queríamos entender que lo que estás diciendo es que si podrían organizarse por decir el director los padres de familia autoridades y ustedes para que se pudiera buscar una solución al respecto si yo lo que digo que también un plantel siempre tiene una cabeza y se llama director y directora yo creo que los maestros en un consejo técnico regional escolar y de zona pues siempre ahí ellos tienen voz y voto para poder tienen un grado de organización que pues les permite tomar decisiones ¿no? ok profe ya para finalizar porque seguramente estás ocupado tú nos das tu palabra que en este fin de semana se estará solucionando este problema de las escuelas sefraín este seña y héroes del 47 con respeto al cableado Francisco yo creo que aquí no es que uno dé la palabra no sino simplemente uno se dedica a la gestión de los recursos es que en un principio nos dijiste que ya quedaba listo perdón sí sí obviamente dentro de la gestión de recursos pues obviamente nosotros tratamos de ser lo más lo más veloces posible ¿no? por decirlo así ¿pero queda listo? efectivamente ¿quedará listo? sí se va a empezar los trabajos no sé si quede listo o no porque ahora sí que uno no es el especialista y ellos podrán ver en qué grado y en qué magnitud están los daños al interior de las escuelas ¿no? profe ¿quiere decir que ni siquiera han diagnosticado cuál es el daño que se presentó después del robo? a ver Francisco creo que no nos estamos entendiendo la Secretaría de Educación Pública va a hacer su trabajo ellos traen y ellos buscan ellos diagnostican ellos elaboran todo lo que necesitan ellos ya vinieron a cada una de las escuelas ellos ya llevaron los precios ya llevaron los metros de cable que se requerían y bueno yo creo que lo único que debemos hacer es dejar hacer sus trabajos ¿cómo van a terminar? ¿y cuándo van a terminar? pues obviamente ni yo te lo puedo decir porque ellos son los especialistas bueno profe perdón no es que yo te quiera poner en contra o que te quiera hacer ver mal pero cuando iniciamos la entrevista me dices te tengo buenas noticias yo creo que para el lunes ya estaremos resolviendo por eso te decía te digo yo creo porque en realidad los especialistas son ellos y los que van a venir de hoy a mañana pues son ellos digo que chulada que terminen pues lo más rápidamente posible a lo mejor termina el mismo domingo ¿no? ojalá pero siempre yo soy muy realista nunca engaño a nadie y mejor les digo vamos a empezar a trabajar porque es lo que quieren los padres de familia y es lo que también queremos nosotros a nadie le conviene que los niños no tengan las condiciones las condiciones básicas para poder tomar clase y bueno yo creo que en ese sentido todos veo que estamos remando hacia el mismo objetivo quizá unos en diferente barco pero todos queremos lo mismo que la escuela queden rehabilitados con la energía eléctrica finalmente eso es lo que se busca sumar no restar ni que dividamos ni mucho menos profe pero si es una realidad que como nos hacen mención aquí en los comentarios que nos llevan que nos llegan perdón desde ayer dicen que ya llegaba la cuadrilla exactamente es lo que nos están diciendo y ya tienen meses esperando llegar yo creo Francisco que la comunicación siempre tiene que ser por una vía oficial porque si ayer encontré con algunos padres de familia que ya tenían otra información y que les habían dicho otra cosa le digo nada más que aguas porque quien los viene a atender pues es su servidor quien entiende la película completa y la gestión en determinado momento pues es su servidor el director y el supervisor entonces yo creo que en esos canales de comunicación no nos debemos de perder porque de otra manera se crea una incertidumbre que al final nos lleva a una mala comunicación y nos lleva a un mal entendimiento y se crean algunos conflictos nada más por un canal de comunicación inadecuado exactamente por eso es que tuvimos la certeza de poder comunicarnos el día de hoy contigo que bueno que ya nos dices cómo van las cosas y esperemos que ya muy pronto esté todo resuelto si de verdad que yo también lo espero mi estimado Francisco y pues hay que echarle ganas hay que echarle ganas no hay más bueno te agradecemos mucho que nos haya recibido la llamada al profesor René Hernández jefe de servicios regionales de la CEP gracias profesor un abrazo hasta luego bueno pues ya lo escucharon ustedes pues si nos contestaron el teléfono si nos hicieron el favor de responder a nuestra llamada ya lo acaba de decir él él confía en que vamos a poner esta semana que entra ya queden los trabajos resueltos como hace mención pues no es fácil la gestión pero finalmente que culpa tienen los niños que culpa tienen los automovilistas que se ven afectados cuando se cierra una calle que culpa que culpa buscamos que culpa no aquí no se trata de necesitar culpas hay que resolver el asunto y se tiene que resolver desde el hecho de que ya no se puede permitir que cada periodo vacacional vengan los amantes de lo ajeno se metan y se roben el cable entonces desde ahí hay que poner una solución y esto si los invito a que los directores de los planteles platiquen con los padres de familia y de alguna manera se llegue a un acuerdo yo pude ver que por ahí se acercaron a la delegación para que les pudieran decir de qué manera los pueden apoyar únicamente hagan un comité de padres vayan con todo y director si es que es necesario y lleguen a un acuerdo no merecen nuestros niños estar pasando estas situaciones porque uno se avienta la bolita con el otro y finalmente todo termina en lo mismo se retrasa todo los niños son los que padecen y todo por culpa de unos malvados trastornados que se roban el cobre nada más para irlo a malvender ok bueno queremos agradecerle a toda la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy ya es viernes nos dice José Luis Villanueva Cerón nunca dan una respuesta en concreto puras evasivas no sirven para nada y los que sufren son los niños precisamente se supone que hay un presupuesto para eso Francisco y nunca resuelve nada te aseguro que lo entendemos perfectamente desde el punto de vista que nos lo están planteando Reina Luis García dice pura burocracia como siempre también en el jardín de niños Adolfo López Mateos no hay luz y bueno Edna Higuera dice ese fue un no lo que nos están comentando Cintia Beridiana nos dice exactamente siempre pasa lo mismo confiamos vamos a darles el beneficio de la duda de que en esta ocasión en la próxima semana estén ya bien en funcionamiento las escuelas en el aspecto de la energía eléctrica y de no ser así vamos a seguir insistiendo nosotros no nos vamos a cansar de estar denunciando que no se está resolviendo el problema y que llegue hasta la paz y que llegue hasta donde tenga que llegar no tenemos ningún problema vamos a seguirle brindando el apoyo a los padres de familia y a los niños total no podemos perder más de lo que se ha perdido ya ok recuerden si va a tomar no maneje cuídese mucho alguien en casita lo va a estar esperando con mucho amor yo soy Juan Francisco Avilés para toda la gente que nos acompañó el día de hoy en el Jitomatazo Sin Censura desde Cabo San Lucas Baja California Sur señores cuídese mucho porque nosotros seguimos reportando gracias por haber estado en sintonía con nosotros escucha el Jitomatazo los lunes miércoles y viernes a las doce de la tarde por Radio Diferente punto com en el Jitomatazo en el Jitomatazo en el Jitomatazo Gracias.